del santo evangelio según san juan capítulo 19 junto a la cruz de jesús estaban su madre y la hermana de su madre maría mujer de cleofás y maría magdalena jesús viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba dice a su madre mujer ahí tienes a tu hijo luego dice al discípulo ahí tienes a tu madre y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa palabra del señor había llegado la hora aquella más esperada para ti también la más dolorosa aquella en la que entregarías tu espíritu al padre para decirle misión cumplida todo está consumado y desde lo alto de la cruz contemplas al mundo tu mundo aquellos que elegiste no estaban cerca sólo uno el discípulo amado san juan y estaba a tus pies él acompañaba a tu madre maría era como si sólo hubiesen podido acompañarte dos y estos fueron tus elegidos y así fue la providencia los demás por miedo huyeron y el traidor acabada su traición se desesperó y acabó en lo alto de otro árbol pero arcado apenas te quedan fuerzas para decir palabras jesús las tienes medidas son pocas pero te revelan lo que hay dentro de ti son como tu testamento por eso ahora miras a maría aquella mujer elegida por ti para entrar en este mundo y ahora que estás por salir sabes que te quiere abrazar como cuando eras niño también está tu discípulo juan aquel que conocía mejor tu corazón esto era lo que apenas podías ver con tus ojos casi cerrados por los golpes y el dolor entonces dejaste escapar un suave murmullo que si alcanzó a escuchar juan y también maría mujer y ahí a tu hijo y después tomando aire continuaste ahí tienes a tu madre palabras breves pero llenas pero llenas de significado entregaste a juan al cuidado de tu madre y a tu madre al cuidado de juan y sabemos que en juan estamos todos representados y juan la cogió en su casa pero con un significado más profundo no sólo casa pues casa no es sólo lugar físico donde se habita sino que abarca su mundo sus cosas su corazón hoy jesús te doy gracias por el sacrificio de tomar mi cruz y morir por mí sólo el silencio puede expresar lo que las palabras no alcanzan y en silencio también quiero recibir este regalo que se llama maría me hago juan me acerco a ti y tomo de la mano a maría y le doy un fuerte abrazo es mi madre tú me la entregaste para que la cuidase y me dejara cuidar por ella es el camino más rápido para llegar a ti quédate tranquilo con ella estaré bien la cuidaré como el tesoro más valioso como tu última voluntad y con ella aprenderé a estar al pie de la cruz esa cruz que se va multiplicando en mi vida y en la vida de mis hermanos una cruz que no queda sola sino que viene conmigo y así puedes recordarme dos mil años después lo mismo que hiciste aquel viernes santo dejarme tu cuerpo y tu sangre en alimento fuente de vida y esperanza acuérdate de mí Jesús cada vez que yo me acerque cada vez que María me tome de la mano y me lleve a verte cada vez que me quieras junto a ti allí estaré acuérdate de mí cuando llegues a tu reino como propósito te invito a tomar un crucifijo y en oración hacerte presente en esa escena y contemplar el momento en que Cristo habla a su madre María y se la entrega a Juan les aseguro mis oraciones y hoy pidamos especialmente por el misterio de la cruz y el dolor en nuestra vida para que nunca nos sintamos huérfanos y descubramos como María siempre ha estado presente en nuestras cosas que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes ¡Gracias!